Quiero enseñarles otra cosa de mi juego que estoy desarrollando, en donde si tú vengas a un precipicio, te vas a responar. Como pueden ver, yo responé en donde está esa carita ahí de Godot que modifique porque no tengo un gráfico oficial. Pero estoy en proceso y como pueden ver, me lanza de nuevo a donde exponía. Y así puedo determinar un lugar seguro. Lo que hago ahora es medir la distancia desde ese punto hasta el jugador y cada vez que son, creo que 5 unidades o 10, va a moverse el respawn point. Y así puedo estar, tener un lugar donde está seguro el jugador que no va a caerse o que va a hacer un loop de eso. Y también hay otros checks para que no haga un spawn point si está brincando o whatever, aunque no tengo eso programado todavía de brincar, pero así. Y en ejecución se funciona así. Y si tú caminas en un mapa o un rompecabezas así y te cae a un pet, te responía. Pero el punto es, eventualmente quiero ponerlo más bonito, va a tener su animación, su creating y eso, pero está funcionando y al menos sirve para el estatus del prototipo. Y así, este cuarto me hace.